¿Qué tal amigos seguidores de Pasión Colombofila? Les mando un cordial saludo a su amigo Juan Chavarría y estoy aquí en otro video con otro campeón más de la ruta de adultos 2022 estoy aquí en el palomar de los hermanos Chavarría en esta entrevista que le voy a hacer a mi hermano que los que siguen los videos realmente él es el que entrena las palomas él es el que ve cómo es que se comportan las palomas nos tocó ganar el vuelo metropolitano de Chihuahua a Chihuahua contra 2.953 palomas de 359 competidores en un vuelo pues como ya lo hemos visto en los otros vuelos de fondo con unas velocidades muy rápidas llegó a las 6.35 de la tarde le pusimos el turbo a este palomo vamos a conocer un poquito de la familia de este campeón del entrenamiento que le dio el seguimiento ahí mi hermano el famoso Bulemans Jorge Armando se llama así que acompáñenme a ver este video ¡Suscríbete al canal! pues este ha sido nuestro cultivo ya tenemos 23 años cultivando esta sangre y pues de eso prácticamente trae con ya con combinado con otras palomas porque ya la descendencia de él ya son con sanguíneos y eso entonces ya los abrimos con otras palomas este precisamente pues ahí están sus papás y ya tengo creando el turbo ahí con su tía es esta hermana completa del papá y pues ya están ahí unos pichones para este año ya tenemos también volando un pichón de él a ver qué tal nos da alegría o no y el papá este es el papá del turbo este palomo viene siendo de nuestro cultivo el papá un consanguíneo de lo de aquí de la casa y la mamá es era una sanchís que me había prestado mi amigo el Petrus que venía del palomar de de trébol que esa paloma ya la habían volado como 2.900 o sea la mamá de este y prácticamente es lo que es lo del papá del turbo y la mamá también es de una paloma de nuestro cultivo y el papá de esta es de un palomo del palomar Tenerife que nos lo dio a volar en el 2018 y salió palomo as campeón palomo as entonces dejamos esta palomita para la cría y a lo de Tito a lo de Tito Asensio nos hizo el favor de de hacernos ahí la parejita cuando les compartí el video de haciendo parejas con Tito y esta pareja él no la hace y pues ahí está el turbo y salieron buenas pues prácticamente en la semana de los 15 días el palomo los descansamos los dos primeros días del vuelo de fondo de 800 descansamos los palomos y ya empezamos a trabajar poco a poco empezamos de media hora en la mañana 10 minutos al mediodía y 25 minutos en la tarde y así se fue incrementando el vuelo al siguiente 35 40 50 y el fin de semana dimos una suelta larga de 190 kilómetros y después dimos 2 de 100 en los 15 días para el vuelo de 900 y prácticamente como los que siguen los videos pues ahí hemos tenido como han ido el proceso de las palomas desde un principio desde que empezamos la temporada hasta los vuelos de fondo ahí están los videos para el que guste si no los has visto te invito a que los veas de la comida pues prácticamente los palomos comen a su gusto ya empezando de los 600 kilómetros empezamos a manejar la comida a lo que quieran comer por lo regular les doy entre 25 a media hora con la comida ahí o sea lo que quieran comer en lo que es media hora o 25 minutos depende como los vea del apetito si veo que están comiendo bien les dejo sus 20 minutos pero si veo que están como que picando y luego se suben les dejo un poquito más y que ellos escojan lo que ellos quieran prácticamente esa llena de también lo que lo que yo recomiendo lo que les he comentado en los videos que usamos mucho la semilla chica para los vuelos de fondo y eso pues nos ha dado buenos resultados pues bueno amigos ya estoy aquí con el famosísimo Bulemans Jorge Armando Chavarría ahí estamos que pues estoy aquí en el palomar de los hermanos Chavarría que somos nosotros quienes estamos en esto de las palomas pues iniciamos ya a tiempo con esto de la colombofilia inició mi hermano Chuy Chucha Barría Bulemans tenía 13 años yo tenía 10 años cuando iniciamos con esto de las palomas ya lo compartimos en otro video donde compartimos un poquito de ahí de nuestra historia de cómo fue que iniciamos con toda esta pasión colombófila y pues en sí el nombre de pasión colombófila surgió acá por el por el Bulemans cuando iniciamos con lo de la revista que andamos ahí que cómo le ponemos el nombre y me dice el Bulemans pues pasión colombófila y pues surgió así el nombre de pasión colombófila pasión colombófila y pues quisiera agradecer a todos los que se han suscrito al canal y si no se han suscrito los invito a que se suscriban que sigan los videos de estas entrevistas aquí con los campeones que cuenten sus secretos aquí está el Bulemans para que los cuente los videos que hace el Bulemans pues ahora sí que ahí están los secretos ahí están los secretos sí como les digo este ya está ya está hecho las cosas no les estoy cuenteando nada ya quedamos campeón de 900 metropolitano y un año antes también logramos tener el campeón de 900 y de ahí yo le se quedó así un pelito para la entrevista porque quedamos en segundo lugar de la unión esa vez no fue vuelo metropolitano fue interclub de las dos de la asociación de la unión nomás y quedamos en segundo lugar y de ahí no alcancé la entrevista pero le dije a Juan para el otro año y gracias a Dios pues pum que se nos da el metropolitano porque ahí sí tuvimos vuelo metropolitano sí pues me decía el Bulemans mi entrevista le dije no fuiste campeón mi Bulemans así que pues voy y busco los campeones que pues obviamente pues pudiera ser campeón una sola vez hay quienes son los campeonatos que es la sumatoria y todo esto pero al final el que es campeón o la paloma tuvo algo diferente o el entrenamiento fue algo diferente por algo fue campeón o las experiencias de que se quedó dormido y que el otro ya hubiera sido campeón pero pues no fue campeón el campeón es el que sale en el resultado y es en lo que principalmente yo trato de buscar a los campeones y que fue en este caso que le tocó aquí el Bulemans que recuerdo cuando llegó no estábamos ni el Bulemans ni yo físicamente aquí en el Palomar el Bulemans se había bajado no lo vio llegar y yo no estaba aquí yo estaba en otros asuntos que estaba haciendo y me llama y me dice ya llegó como que ya llegó eran las 6.35 6.40 si nos sorprendió primero pues recibe una llamada y pues yo estaba en otra llamada y yo decía Bulemans me vuelve a marcar y yo decía Bulemans ya tienes que estar transmitiendo porque pues ya saben que transmitimos las llegadas y le había dicho aquí las vas a empezar a transmitir como a las 6 y eran las 6.30 y marcándome yo decía tienes que estar transmitiendo y después de la tercera llamada que me marca dije a ver pues ya es mucha insistencia le contesto y ya me dice bien emocionado ya tenemos paloma como que ya tenemos paloma si ya tenemos yo dije como pues o sea no lo creía no poni yo ajá y este y ya al ratito la primer llamada que recibí fue de el amigo Napo que en paz descanse preguntándome que si ya teníamos paloma pues no no estaba físicamente pero ya ya me había dicho el Bulemans que ya había llegado el campeón que pues ahora sí que pues teníamos ahí los mensajes en el grupo pues se compartió y pues ya habían pasado varios minutos nadie más compartía y pues ya también cuando me habla el Bulemans pues parece que andamos ganando otra vez porque el año anterior pues también así había sido ¿no? llegó, mandó el mensaje nadie contestó y pues también parece que ganamos entonces ahora sí que en el 2015 cuando nos hicieron por ahí el reportaje de la colombofilia de tierra fértil que dijimos que la visualización que esto que el otro pusimos el letrero de 900 porque nos faltaba ganar un un vuelo de 900 y pues gracias a Dios pues ya nos ha dado dos seguidos el año pasado en el 2021 ganamos en el club segundo en la unión y el año pasado 2022 pues el metropolitano ¿no? sí este y también pues gracias al seguimiento ¿no? que hemos tenido tanto como las palomas como en el entrenamiento ¿no? y prácticamente ya venimos manejando el fondo del 2017 bueno cuando ganamos con el Fercho pero 2013 pero ya prácticamente así más más que no nos hemos salido y que hemos tenido buenos resultados en los campeonatos y no hemos aflojado en los vuelos de fondo ya tenemos prácticamente como unos cuatro o cinco años este estando ahí en en los campeonatos y pues si no ganando ahí en los primeros cinco en setecientos en ochocientos y pues ahora con estos resultados de pues de no creerse ¿no? o sea porque en veces dices ah campeón de novecientos y luego al siguiente año otra vez entonces ah he estado sacando como estadísticas y como que nadie lo había hecho en en el tiempo que tengo yo de en las palomas no he visto que alguien ha sacado dos campeones seguidos en en de una distancia ¿no? al así seguidos al siguiente año y luego un año tras otro año a otro año y pues ahora este año pues cerró bien el turbo ¿no? fue campeón metropolitano y pues histórico porque hizo récord y pues si fue muy rápido el vuelo así como estaba comentando Juan pues ni yo me lo esperaba de hecho pues no me agarró abajo ya estábamos preparándonos pero en lo que bajé por una cesta ya había puesto el reloj y todo ya me iba a poner a transmitir y ese día estaba un sobrino y el negro y que ya él sí me decía ya van a llegar ya van a llegar y todavía le falta un rato porque pues prácticamente eran las seis veinte cuando cuando empezamos de que nada pues vámonos para arriba pero yo ya había puesto el reloj y todo dije nada ahorita transmito ya nada que falta una cesta y en lo que bajé por la cesta ¿no? pues que pega el grito mi sobrino y pues ya cuando no se la creía hasta que ya llegué vi el palomo y dije le empecé a marcar a Juan y no pues si fue que pues ya ve como me emociono los que ven los videos ¿verdad? y también como me aguito porque también cuando me aguito y cuando me emociono pues luego luego se ve mi cambio pero Bulemans ahorita comentabas de la familia del Turbo pues les hemos llamado pues los que siguen los videos nos siguen ahí en las redes en Facebook que las Bulemans ¿no? entonces este Turbo pues tanto la hembra como el macho pues traen ese trabajo de los Bulemans pero si pudieras explicar un poquito más para que sepan pues que de qué es los Bulemans o sea ¿qué es lo que trae más el Turbo? pues este fue una iniciativa del año 2000 eso también ya lo hemos compartido en otros videos como fue el el seguimiento a la línea ¿no? empezamos con unas palomas que traían este 15 Jansen 15 unas cubanas estas aires cubanas unas Limbor pero esas Limbor traían una mezcla de unos palomos que le decían los increíbles de un palomo que venía de Bellani que llegó aquí a Guadalajara que lo obtuvieron entre Don Mario y Don David y varios varias personas de aquí de Guadalajara en aquellos años se hicieron el la compra de ese palomo que era un palomo que hizo mucha en fondo era la sensación ¿no? en aquellos años estoy hablando como en el 90 un poquito antes entonces se fue haciendo esa línea y prácticamente con el palomo que traía Limbor traía también de eso por parte de Nacho Benavides que es aquí vecino de la colonia y por medio del cuñado de mi hermano que es como tuvimos esas palomas se dan estas palomas ¿no? esta mezcla entonces de ahí salen unas campeonas en el año del 2000 salió una campeona de 500 kilómetros que se puso bien duro o sea estuvo el vuelo pues a 1040 ¿no? algo así estaba el viento súper fuerte me acuerdo ese día entonces esa es la base de los Limbor que el papá de ella le decíamos en Newcastle porque era un palomo que le pegó Newcastle y de ahí después sale al siguiente año el Pluma Blanca que se lo marcamos en un derbi como en el 50 en el lugar 50 y en la temporada de adultas que queda campeón de 700 de Jiménez de hecho ese punto ya no se hace porque se ponía muy duro parecía un vuelo de 800 más en aquellos años que apenas veníamos como que afinando las palomas ¿no? que ya habíamos dado el brinco de 700 a 800 todavía no se volaba 900 en aquellos años pero ya estábamos reflejando nosotros en vuelos duros en vuelos de de fondo así pues de largas distancias entonces de ahí nacen las Bullemans más que ese Pluma Blanca no traía de Limbor traía de traía de las 15 y Joreman Sanchis y de ahí salen las cubanas también de ahí le mezclamos lo cubano de que de una paloma que teníamos y que siempre en los vuelos duros llegaban hijos de ella entonces en una ocasión en el 2003 cuando mandamos a mil si no como en el 2003 más o menos de ahí mandamos una paloma de hija de la cubana y pues de ahí fue cuando llegó se puso muy duro el vuelo recuerdo que mandamos como 27 palomas de aquí de Guadalajara más de hecho lo fuimos a llevarlas nosotros siempre hemos andado en el Arhuende y nos estuvimos comunicando por teléfono llegan dos palomas en el día del vuelo se soltó no llegaron al siguiente día hasta el otro día llegan y no llegaron en la mañana ya llegaron como a las 2 de la tarde la que quedó campeona y otra que llegó casi a las 7 fueron dos palomas que llegaron en lo que fue del vuelo y entre las pláticas pues al total de una semana hicimos el sondeo y habían llegado como 8 palomas o 9 entonces la de nosotros ahí llegó como en la séptima octava paloma y pues de ahí dijimos ah no pues las cubanas son las que nos van a dar el fondo y de ahí conectamos la cubana con todos los palomos o sea con la descendencia del pluma blanca con la descendencia de la de la campeona de la leona y de ahí nacen las bulemas ya más en ya más en forma empezar a cultivarlas y se viene me voy un tiempo a Estados Unidos pero Juan se quedó a cargo de las palomas y seguimos haciendo nuestras locuras nuestras mezclas y mandábamos con amigos y en esas que mandamos le mandamos uno a Andrés Andrés Rizo que esa paloma le salió muy buena en fondo y esa traía un poco de lo del de lo del del campeón del novecientos un año antes del Tony Bravo que venían siendo de ese cultivo y ganamos en Tepic con esas palomas también y luego le salió una a Fer el Trivola que también la diplomó como seis o siete veces en fondo entonces dijimos no pues de aquí mero entonces eso fue lo que empezamos a mezclar ya más de lo que ya traíamos empezamos a mezclar más esas líneas y se viene me vengo yo de Estados Unidos ah no de Canadá sí de Canadá ya fue cuando regresé en el 2009 hicimos ahí pues el cultivo que traíamos y de estar descanchado pues teníamos que prácticamente cinco años no sí más o menos es que no competíamos aquí en la casa y llegamos y me acuerdo que volamos en el CIS pero en ese tiempo estaba lo mejor en esa ruta estaba lo mejor de aquí de Guadalajara que los Nungaray que los Rizzo que Chuy Manso no 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 o sea estaba la pura cajeta como se dice entonces ándeles que se viene el vuelo del Gran Premio y pues ahí en el Gran Premio pues escoges las palomas supuestamente todos vamos a mandar lo mejor en un Gran Premio y pues ándeles que pum que ganamos el Gran Premio primero y quinto lugar y pues imagínense contra todos dijimos no entonces las palomas si traen calidad o sea porque pues ya ganando contra todos ellos y pues yo también pues apenas venía de de allá que no habíamos volado y todo y pues se nos dio el resultado y pues ya vinieron otras épocas que anduvimos así como nos dicen los changarría pero no dejamos de conectar las palomas eran las mismas y todo vino el 2013 y pues fue el changarrillazo del Fercho y este fue el que ya dio el sello de las Bulemas ¿no? si el Fercho ya ese si no trae pues ha sido el trabajo que ahorita lo que está comentando el Bulemas entonces de lo del Fercho vino y nos visitó Tito y nos recomendó que si teníamos un hermano de la mamá de Fercho lo cruzamos y Bulemas hace la consanguinidad por parte del del papá del Fercho entonces sacamos consanguinidad de la mamá del Fercho consanguinidad del papá del Fercho y de la consanguinidad del papá del Fercho es el papá de Turbo y de la consanguinidad de la mamá de Fercho pues nos ha dado en otros en otros este resultados pero la mamá del Turbo la mamá del Turbo es también entre la mezcla pues parte de lo de la mezcla del Olimbor vamos de lo que estábamos diciendo pues de todas las mezclas del entonces si lo vas y las cubanas y todo el árbol genealógico del papá del Turbo y su mamá son parientes hacia el Olimbor porque esta es de la de la de la espiqui de la espiqui que la espiqui es segundo lugar de 800 y esa espiqui pues es pariente de lo de este líder y el líder hijo del Neocastle del Neocastle si y entonces cuando vuela ese palomo que dijo de Tenerife que trae Delbar se juntan aquí en el vuelo con una hembra y sale la mamá de Turbo del Turbo entonces pues es de la mezcla de lo que trae esta familia y la familia como lo comentó Juan la línea del papá del Fercho y la línea de la mamá del Fercho que también prácticamente lo que checamos en el vuelo de 1100 que también nos fue pues muy bien terminándose el vuelo de 900 que veníamos con la corona y pues ándale que las palomas nos dan una buena alegría y también marcamos en el vuelo de 1100 con esa misma familia la que marcamos en cuarto lugar es de lo de la mamá del Fercho y el que marcamos en octavo lugar es de lo del papá del Fercho de lo que venimos comentando es el hermano completo del papá de Turbo el alucino de esto y esto entonces prácticamente eso y pues el tiempo el tiempo es el que le hemos invertido aquí en las palomas y pues gracias amigos también que nos han compartido palomas que pues que ya este ahora sí como se dice las parejas que se habían hecho antes de que vino Tito pues casi prácticamente si era de como decimos de como de feeling o de corazón que voy a hacer esta con esta no traíamos la idea de que no traíamos esa visión de que por el ojo por esto entonces ya cuando vino Tito ya empezamos a hacer ese tipo de de mezcla o enfocarnos a eso para que pues como nos comenta Tito en los videos que ha compartido Juan ahí con él para no perder lo bueno o sea que las palomas si siguen dando genéticamente bueno que no se le pierdan sino que vayamos avanzando y no más porque ay que fue campeón y ya no sino que vayamos avanzando y que las palomas sigan pues checándose checándose y pues gracias a Dios si hemos tenido ese ese logro no si y otra característica de las bullemans es que pues como que son tardadas para madurar porque en pichones no han sido muy buenas y en adultos si han sido buenos resultados las velocidades también velocidades muy altas muy rara vez entran pero velocidades entre los 1100 y los 1300 más o menos 1400 entonces es donde entra por ejemplo el turbo pues 900 viene a 1300 1300 entonces más o menos esas son las características de las bullemans o del cultivo que hemos manejado como ya lo hemos estado viendo los otros campeones una familia una sangre que es comodín pues son los sanchís ya como lo comentó la mamada o la abuela de turbo es sanchís y la genética que traíamos de lo que estábamos explicando ahorita traían sanchís también de unas sanchís que obtuvimos por Zurita para descanse también ya se nos adelantó también ahí Zurita y de ahí venían las sanchís que traíamos el palomo que les dije que el pluma blanca ese palomo traía sanchís de aquel tiempo pues que le estoy hablando del 99 2000 más o menos y ahora esta paloma que le metimos al papá del del turbo pues o sea la abuela la abuela del turbo la abuela del turbo traía sanchís y una sanchís que nos prestó ahí el peto que la había agarrado de contrébol ya las habían volado esa paloma voló bien tenía diplomas en 900 prácticamente ya no sé supe más nomás hasta ahí supe pero la paloma desde que llegó aquí y como les digo no así hacía las parejas desde que la agarré en la mano pensé en el en el hambriento porque así le decimos esa línea o esa familia desde que ganamos un gran premio con un hijo de esa de esa línea y le pusimos el hambriento y a través de ese pues al papá de ese ya somos son el hambrientos entonces así los identificamos aquí en la casa yo y Juan y este muy buena paloma y aparte pues el piquetito también que se le da con el palomo de Tenerife ya son palomas con sanguíneas de nosotros pero ya abiertas con otras líneas como ese palomo que quedó palomo as este de fondo pues el palomar Tenerife las marca muy bien en fondo o sea tiene campeonas de 800 y buenas alegrías en 900 también que venían siendo hermanas del palomo que quedó palomo as y que viene siendo el abuelo del turbo por esa por esa genética entonces pues eso es la sangre del turbo y pues como ya lo comentamos los resultados que se han tenido pues han sido en vuelos pues de fondo o un poquito duros pero pues las palomas no se vienen solas bulemans este pues tú que las entrenas como lo decía en la introducción prácticamente pues como ustedes lo ven en los videos el que las entrena ahorita en su totalidad pues es el bulemans ahí lo ven soltándolo en la mañana soltándolo al mediodía soltándolo en la tarde yo pues muy rara vez tengo tiempo de poder venir aquí al palomar y estarle apoyando pues ahí le le apoyo moral nada más en las llamadas esto y lo otro pero en sí todo lo que es la estrategia todo el pensamiento de las noches lo que sueña lo que hace o deshace pues es aquí el bulemans ya pues lo ven en los videos iniciamos entrenando arrancando el año pero desde con el Fercho que fue en el 2013 de ahí empezó la base del entrenamiento enfocándolo hacia el fondo pero tú que es lo que has visto que las palomas requieren para que tengan un buen rendimiento en los vuelos de fondo pues lo que yo he visto y lo que comento en los videos es darles este la condición que las palomas agarren condición este en su forma porque no queremos apretar en un vuelo para que las palomas marquen en 900 ¿no? si las palomas no las traes con condición entonces en un vuelo de 900 así ay las voy a yo bueno yo oigo ¿verdad? no sé cada quien entrena como 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 le va ¿no? hay maneras de les estoy hablando de personas que también son buenos fondistas y practican diferente pero al final es la condición porque también les dan una buena o sea hable si un Pepe Morales es gente que les da recio a las palomas o sea tal vez no las traen en carretera de diario ¿no? pero él vuela y compartió unos videos que Juan no fue a entrevistar ahí compartió él como entrena y entrena duro o sea entrena duro o sea y que lleva eso a que las palomas van a traer condición condición y más que nada pues gracias a a también a que hicimos la mancuerna con el médico con Ábalos este nos ha dado los resultados ¿no? porque ya ya traíamos prácticamente una 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 forma ¿no? o una base entonces a través de que cuando llegó este el médico Dávalos pues ya también ahí ya empezamos a a meter dos tres cosas que que también él nos sugiere ¿no? y pues gracias a Dios se han dado las cosas estos últimos tres años pues excelente desde que empezamos a compartir los videos por eso yo les digo ya no les estoy diciendo de palabras ¿no? lo hecho esto está ahí están los resultados los que no han visto los videos pues los invito ¿no? a que los vean para que vean cómo es el proceso de que si me gana en vez de la desesperación de que pues estamos marcando mal o sea en los vuelos de abajo pues hay vuelos que no marcamos bien entonces pero ya analizando las cosas este es tener a guardar la calma y esperar los vuelos que realmente es donde va el entrenamiento físico y lo que les digo ¿no? la condición ahí es donde las palomas requieren pues todo eso o sea porque un vuelo de 5, 6, 7 horas de vuelo ya es parte de las palomas y cómo no porque yo también lo siento que las palomas tienen que ver mucho porque en el vuelo de mil kilómetros de mil cien prácticamente las primeras cuatro palomas se me hace que únicamente la de Saldívar iba de vuelo de brinco pero las otras tres eran de vuelo continuo o sea yo ya no puedo decir es que les di el entrenamiento ahí ya fue la calidad de la paloma que ya tenía su condición y la calidad de la paloma que se vinieron en la punta porque de una semana antes pues que les pudimos dar entrenamiento les ayudamos a recuperar que las descansamos y esto y aparte pues el trabajo que ya traían las palomas pero más que nada es eso el 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 llegarlas en condición porque yo también oigo a la gente no es que no les voy a dar para que para que no este no se nos acaben y bueno aquí en la casa ha sido al revés yo les doy duro antes de que empiecen los vuelos yo les lo subo a la camioneta un pack prácticamente un mes de diario yo no teniendo yo no teniendo la noción de para marcar en los vuelos de velocidad sino que eso me agarra la condición para yo empezar a mover en fondo como van las palomas evolucionando y de ahí observar o sea la observación es muy buena en estos vuelos de fondo porque ya tenías que observar si la paloma está rindiendo o si la paloma necesita un descanso acuérdense que el descanso también es es entrenamiento entonces todos esos detallitos tenemos que irlos ya afinando en un vuelo de alta resistencia ya de muchas horas de vuelo y pues prácticamente en los videos yo ahí les comparto los secretos no les digo diario les voy a dar esto yo hago un resumen antes de que empezamos la ruta para los que siguen los videos se van a dar cuenta yo hago un resumen antes de que empezamos la ruta les voy a dar esto, esto, esto esto y esto y yo no cambio nada yo desde que digo voy a dar por un decir usamos el Rexel usamos este Complenay este unas vitaminas que nos trae el médico que se llama este creatine y es una mezclilla que hace él con otros productos y esa nos ha funcionado de maravilla de hecho la compartió también cuando le fuiste hacer la entrevista a Toño Padilla él dijo de esa esa también son cosas de las que hemos implementado con el médico hemos implementado el aceite de conmoy el este el gasol luego un preparado que hace también de probióticos y este y el Preventi que es un polvo también el aceite no ah y este año este año que pasó de lo que ya veníamos haciendo implementamos un aceite que es de cañamón que también pues yo digo que si si les fue bien a las palomas no estuvieron ahí los resultados quedamos campeones y aparte marcamos en el vuelo de fondo y pues ahora sí que como dice Puleman si en los videos también lo comenta y pues me acuerdo que la ruta pasada de adultos como en el segundo o tercer vuelo marcamos mal y ese día hasta ni me contestó le llamé en la noche ni me quiso contestar y ya ya sabía que se había aguitado pero recuerdo que en el video dice pues yo sé que estoy marcando así pero pues quiero mis resultados que se vean en fondo y si no salen pues ahí sí me voy a aguitar y pues gracias a Dios porque pues podemos decir miles de cosas pero si Dios no nos da la salud si Dios no nos da la inteligencia si Dios no nos da pues para mantener todo esto pues no puede suceder o sea principalmente es por la gracia de Dios los resultados que que hemos tenido pero pues en 900 por ejemplo pues fue primero y décimo en toda la ruta nunca metimos dos palomas dentro de las 10 en el vuelo de 800 quedamos también en octavo en el vuelo de 700 ahí si nos salimos pero entramos con dos palomas bien pero ahí lo que yo observé es que la ruta pasada fue una ruta inusual como ya lo he comentado los vuelos venían muy rápidos entonces nosotros ya tenemos un cierto sistema y en el vuelo de 700 pues es cuando las palomas como que vienen y dan un poquito de ese resultado y el año pasado en el de 700 no fue el resultado esperado entonces ahí pues ya fue el feeling y lo que Dios le trajo al Bulemans que en los 15 días para 800 les empezó a apretar más de lo normal que hacemos normalmente en los vuelos de 800 y pues las palomas respondieron y para el vuelo de 900 lo mismo no las dejó de mover al contrario les movió más y pues ahí está el resultado y lo que sí yo les les puedo decir yo que conozco al Bulemans si no quieren shootarse los 70 videos que tenemos de la ruta de las adultas 2021 y ahora 2022 y ahorita los que están corriendo si los invito a que vean los videos de los 15 días para 900 en la ruta de adultos 2021 y los 15 días para 900 de la ruta 2022 lo que yo observo en el Bulemans es su su pasión es es esa energía que veo que les transmite a las palomas si ah porque si las regaño y todo en esos prácticamente en esos 15 días entonces yo veo pues su cara veo todo y pues lo que hemos hablado y todo tú que opinas de eso Bulemans o sea tú que les transmites en ese sentido a las palomas que es lo que tú piensas cuando tú les estás entrenando y o sea que piensas no sé pues en el primer vuelo de 900 pues si fue de que era la sensación de ganarlo no de ganarlo y pues si la el entrenamiento como les hemos venido diciendo pero también prácticamente es la motivación que le hemos dado a los palomos eso yo he visto los últimos tres años que hemos marcado especialmente el que el que decimos o el que vemos decir ah este ¿por qué? porque son palomos que hacen algo distinto a los demás ¿no? el Tony Bravo pues ya se ve ¿no? el Tony Bravo como lo traía o sea a los que siguen los videos o como dice Juan los invito para que vean como traíamos al Tony Bravo en los 15 días ese se me fue poquito porque si como que pero lo traía yo moviendo ¿no? le daba ahí me picaba y ahí la motivación ¿no? lo fuimos motivando igual el Turbo el Turbo también fue un palomo que en los 15 días de 900 lo trabajamos o sea no es de que ay el Turbo también lo trabajamos en cuestión con la hembra echarle la hembra quitarle la hembra este hacerle conflicto con el periquín a lo mejor yo lo platico y a lo mejor es decir pero lo que el otro día que la entrevista que Juan le hizo a Tito él dijo una cosa similar a lo que yo estoy diciendo la motivación porque va a venir el palomo él lo hizo él lo hace con los pichones o con la achada ¿no? hay poco de lo que habló Tito ¿no? y yo lo he trabajado de otra manera aquí lo hemos trabajado con la motivación del nido porque prácticamente los buenos resultados los dos campeones son machos entonces han sido con esa motivación que los palomos se vengan con una extra de llegar ¿no? no, no más porque esté motivado se va a venir o sea la motivación pues requiere todo lo que traemos desde un principio ¿no? lo que les digo lo físico la condición entonces llegando con condición los palomos y un poco de motivación eso es lo que hemos tenido logros en fondo y eso que dice de la motivación lo que yo he observado es pues desde el campeón este de Jiménez que fue en el 2003 ese palomo fue igual la misma motivación empezaba con su hembra y luego este el pecho igual empezaba con su hembra y luego en un en el siguiente año recibimos dos palomas de 35 que hubo en el día de 800 nosotros recibimos dos y esas dos eran pareja tenían poquito que apenas empezaban a ser pareja y luego tuvimos el campeón de 700 el lagarto y lo mismo y luego tuvimos la campeona la juana también esa era hembra pero lo mismo y luego este ahora el el Tony Bravo y luego el Turbo a lo que voy es lo que yo he visto es que cuando la paloma y o el macho hembra está en el momento del enamoramiento pues yo lo digo que es como nosotros ¿no? ¿qué pasa cuando uno está en el enamoramiento? diría mi esposa enamoramiento ¿sí? o sea pues todo lo químico dentro de nosotros se mueve entonces siento que en los palomos lo mismo como que los palomos en ese momento están con todo y en particular con el Turbo ustedes lo pueden ver ahí en los videos el Buleman lo comenta está el sábado encestando le mete al periquín se pelea con el periquín en su nido y lo agarra del nido y lo echa a la cesta entonces lo que siempre nosotros hemos alucinado con eso es que el palomo se va con la idea de que pues tengo que regresar porque se quedó alguien en mi nido si como está toda la semana aferrado ahí haciéndole conflicto entonces eso aunado a que el palomo pues pueda ser bueno como también lo dijo Tito que sean palomas de fondo que tengan un entrenamiento bien como lo dijo ahorita el Buleman con la condición que debe de tener pues obviamente con la salud que ya como lo compartimos aquí pues con el médico May Dambalos que le mandamos un saludo que pues ya es ahora parte del equipo parte del equipo y de muchos algunos otros palomares como lo fue con Toño Padilla que también lo lo compartieron este y algunos otros que que ha estado apoyando ahí en los palomares entonces si tú crees que que no se requiere un médico pues con el resultado que hemos nosotros este hemos tenido pues sí si sugerimos que puedan tener ahí un médico este que les pueda estar orientando porque pues ya también otros han compartido los ciclos y es como tú lo manejas o lo que sea pero no es por demás que alguien especialista pues vea y te vea y te diga más o menos la entrevista que le hiciste al palomar quimba ajá si ya él es él es médico y él ahí también dijo esas cosas que que Juan está comentando que si podemos hacer ciclos pero pues como dijo él siendo médico él recomienda de que pues mejor que te diga alguien exactamente qué es lo que les vamos a a meter y prácticamente pues sí o sea más que nada pues ahora sí todos hablamos de eso los que los que ven los videos que hace Juan en las entrevistas todos hablan de lo mismo la salud y pues que las palomas anden bien y todo y pues eso te lleva al resultado porque pues así como dice también el compilla del 3 y 1 Carlos el trabajo la suerte y pues creo que todos trabajamos para lo mismo para ganar tenemos que entrenemos para perder pues no pero bueno ahora sí la gracia de Dios pues a unos nos llega más y a otros pues no en cuestión colombófilo a lo mejor les puede ir mejor en otras cosas ahí los a gracia de Dios no sé pero como yo a veces digo pues no sé se me hace así cuál me pregunta y pues cuando andamos marcando bien se me hace algo así como que pues normal ¿eh? no se me hace así como que pero hay mucha gente que a lo mejor si se les les cuesta este marcar en fondo o marcar unos buenos resultados y sin en cambio le echan ganas y todo pero pues necesitamos así como dice el chavo Ramírez el ¿qué? el feeling el feeling el feeling este y ahí es de cada cada quien ¿no? individual y pues prácticamente pues es muy emocionante porque las alegrías que nos traen las palomas pues sabe así que la colombofila no se entiende solo se vive y es muy cierto porque yo a veces veo los videos y me veo como me emociono la chingada de un machín y cuando pierdo también me veo como me aguito y pues yo creo que nos pasa a todos ¿no? pero el otro día un amigo me dijo no manches me gusta como te emocionas cabrón y le cuando llegan las palomas te vale más si vas a ganar o no y pues sí o sea más que nada pues esa es la emoción que tenemos ¿no? los palomeros de que ya con ver llegar la paloma pues ya nos da una alegría ¿no? pero los que tenemos los resultados seguidos pues si te quedas con esa sensación de que quieres quieres estar ahí quieres estar ahí en los campeonatos quieres estar ganando este pero dentro de todo eso pues la alegría que nos dan las palomas al llegar ¿no? que pues si lo ves y dices no manches a todo lo que se topan el aire el aire el calor este los animales que están ahí pues también queriendo comer ¿no? pues de todo de todo o sea y ya llegar las palomas y luego más en las largas distancias ¿no? a lo mejor porque nos apasiona a nosotros el fondo ¿no? y hay gente que le apasiona la velocidad y todo ¿no? pero prácticamente lo que hemos manejado lo que hemos tenido en visión nosotros pues es esto que estamos disfrutando ahorita ¿no? los palomas que nos están dando las alegrías en estos vuelos pues de fondo y es un conjunto de todo de cómo hacerla llegar y pues ya que la paloma ponga su parte también ¿no? así es entonces pues eso es lo que pues se llevó de entrenamiento la familia y pues ahora para este año 2023 para pichones pues lanzamos lo que es el Tour Futurity los que siguen los videos el Tour que es el Tour pues es jugar con nuestras propias palomas darle la oportunidad a todos ustedes que siguen los videos y pues gente que pues no sabe de palomas pero que le gusta apostar o que le gusta tener ahí pues es el Tour ahora le pusimos el Tour Futurity porque pues ahora sí que abrimos la oportunidad para hicimos un poquito más grande el palomar para recibir alrededor de 150 palomas más 50 de nosotros entonces va a ser una combinación que por ahí el Bulemas me decía es que si hacemos un Futurity voy a dejar de volar mis palomas esto y lo otro le dije pues hacemos un híbrido y pues ahora sí que el que guste participar pues es como como es la la opción que tenemos aquí con el con el Tour Futurity y pues esperemos que también esto sea un buen resultado que todos ustedes se sientan a gusto contentos con el manejo que les va a estar dando aquí el Bulemas hasta el momento hemos recibido 45 pichones todavía faltan algunos otros por llegar y pues también a través de los videos se los vamos a estar ahí ahí compartiendo para que en esta próxima ruta pichones 2023 pues tengamos ahí como bien dice el Bulemas pues buenas alegrías tanto nosotros aquí en el Palomar como todos ustedes que nos hicieron el favor de mandar y los que manden pichones pues también que tengan la idea de que hay que probarlos para fondo así es o sea si quieren dejarlos si quieren si llegamos a tener pichones que las palomas se prueben a fondo para que también este vean la calidad ¿no? de las palomas y pues la energía y todo lo que transmiten ellas para para poder regresar a casa eso es uno es algo que no pues porque la gente que no sabe de las palomas pues lo primero que te preguntan oye si ¿cómo le hacen para llegar? pues eso pues eso no sabemos se da pero de que yo si sé cómo las hago llegar es la diferencia o sea tienes que saber cómo las haces llegar por en qué cuestión en que cómo las entrenamos para dar cómo les damos de comer cuánto usamos de grasa cuánto les damos esto o sea cada quien ya tiene su manera de manejarlas ¿no? pero eso sí lo que nosotros sí hacemos es eso que regresen bien porque ¿cómo llegan? pues eso sí ya pues no está es darle lo necesario para que la paloma por su naturaleza pues regrese ¿no? y pues muchas veces las perjudicamos también a ellas de vez de quererlas ayudar pues no ya te excedes de una vitamina te excedes de alguna grasa o no dices un buen entrenamiento y las quisiste apretar más una semana y todo eso son detallitos que en veces se nos va a los palomeros y ya dices ¿por qué no llegaron las palomas el domingo todos enojados? pero a ver siéntate a analizar ¿qué les hiciste? ¿por qué no regresaron? ¿o qué no les hiciste? ¿o qué no les hiciste? ¿o qué les faltó? entonces eso es la pasión por último ¿qué pudieras compartir? aparte de todo lo que compartes en los videos y todo algo así en específico los que están viendo aquí esta entrevista por los que van iniciando y los que no van iniciando pues una es como veníamos diciendo la motivación y la otra es la observación saber observar las palomas para los vuelos de fondo porque si necesitas observar porque si una paloma en fondo si tú ves que ya no quiere más y le están metiendo más entonces no le vas a dar un buen un buen resultado o sea eso tenemos que observarlo si las palomas nos están diciendo que no quieren más entonces hay que tratar no todo el grupo a lo mejor de 10 palomas que traes a lo mejor 5 andan con condición y quieren hacer su trabajo bien pero de esas otras 5 hay palomas que a lo mejor no ocupan ya volarlas ellas mismas te lo dicen en veces saca las palomas y en veces no quieren volar por algo no quieren volar a lo mejor se sienten bien o a lo mejor andan mal pero ahí es donde hay que tratar de ayudar a lo que venimos diciendo observar esos detalles y más que nada pues ser pacientes a lo que quieres llegar porque pues si entras con ganas y quieres ganar todo pues está muy difícil hay gente que sí lo hace te estoy hablando de un palomar Santa María este palomar Chiva pero son palomares que tienen 3, 4 equipos entonces ellos si pueden poder mover pues como quieren a lo mejor unas para velocidad otras para medio fondo otras para fondo y pues a lo mejor si tienen resultados en las 3 etapas pero pues uno como tiene alimentación de palomas o en veces tu trabajo no te lo permite como somos gente de trabajo o lo que sea entonces hay que tener el objetivo que quieres llegar si quieres llegar a la velocidad quieres llegar a medio fondo o quieres practicar el fondo porque todo es difícil en cuestión cuando es un resultado de equipo si lo puedes hacer con varios equipos a lo mejor si tienes un buen resultado en cada etapa pero eso es una observación que también debes de tener pues bueno amigos ahí está la entrevista aquí con el buen Bulemans aquí está con su mandil de campeón que le dieron del CUS campeón de Chihuahua Chihuahua ahora intercambiamos en el club ya somos de la CUS este año para pues no sé es algo que ya traemos en plática yo y Juan de querer practicar en otros club a lo mejor ya después de ahí nos vamos a otro ya hemos tenido esa locura esperemos que se pueda nos agarramos acá unos alucines bien acá yo y el Juan y pues gracias a Dios se nos ha dado de esos alucines salió para el Colombo y pues gracias a todos los que se han suscrito al canal y si no se han suscrito los invito a que se suscriban si ya menos llegamos a los nueve mil a los diez mil ya este porque ya cuando estén viendo este video yo creo ya vamos a estar rebasando los nueve mil este vamos ahora por los diez mil este esperen ahí premios este regalos que vamos a estar ahí compartiendo con todos ustedes y como les dije en un video a lo mejor hasta pichones o palomas no sé pues sigan ahí tengamos ese contacto en las redes sociales en facebook este en instagram este pues a través de youtube y sobre todo lo que los que siguen los videos las transmisiones en vivo pues abrimos lo que es el pool en el turf para para ahora a pichones que van a ser tanto las de nosotros como las de fuera esperemos que sean doscientos boletos que se puedan colocar ahí en el turf y cada semana estar moviendo ahí el pool semanal que pues está en esta temporada pues ha estado si ha estado emocionante como ya el bulemans ha salido para las cocas a los que se han este inscrito si quieres saber cómo pues puedes este contactarnos déjanos ahí tu comentario y pues los en vivo no los en vivos el domingo que también tengas esa emoción no que si ya estás participando en el pool de que ya porque pues ya cada vez estamos este como que haciendo las cosas más así porque al principio Juan me decía di de quién ganó o sea y entonces ya vemos lo que hemos tratado de hacer es en cuanto llegue la paloma saber de quién de quién es el que la gana y para poder este transmitirlo y pues oigas tu nombre y pues se hacen bien se hacen chido los en vivo hemos tenido casi 100 mil ay caray casi 100 100 100 este 100 100 a lo que nos están viendo como 100 conectados en vivo en un vuelo ha habido vuelos que ya hemos tenido casi los 100 conectados y este como les digo pues compartan cuando sean los en vivos compartan en los vuelos de velocidad que no somos tan atractivos pero pues ahí en los vuelos de fondo esperemos que este año también sean resultados positivos y pues un año más que pueda estar ahí grabado para todos ustedes y puedan seguir ahí los videos así que pues y pues ahí están los secretos Adán ahí están los secretos en los videos ahí sí si no los has visto pues te invitamos a ver los videos ahí para que le des like y compartan ahí para que veas ah mira pues el Bullemans hace este entrenamiento a ver critícalos y es posible no no y pues gracias a Dios se nos han dado dos tres este pues que nos han reconocido no que gracias a lo que se hace es este Alberto Caballero de allá de Florida que los primeros videos que compartimos fue campeón de 300 millas nos dijo que es el campeón pues gracias a los videos hizo ese entrenamiento este Heriberto Abundis que apenas fue su primer ruta y empezando con el pie derecho ganó el calenturiento en el club de Santa Lucía ya también lo escucharon en la entrevista con este Willy Padilla que de cierta manera ha visto los videos entonces al final pues es una guía ¿no? que es lo principal que pensamos al momento de decidir compartir los videos principalmente para los que van iniciando que tengan un norte que sepan este pues más o menos cómo darle ese entrenamiento a las palomas y pues usando estos medios que hoy en día tenemos pues profesional es el recurso y agradecer a la gente que Juan ha ido a entrevistar que la verdad ha habido entrevistas que pues si eres observador o si sabes escuchar la verdad ahí vienen unos tips no quieres implementar todo ¿da? porque pues también está de locos pero si cada quien tiene sus ideas y pues tú me gustó lo que dijo aquel campeón ¿no? y pues como dice Juan si fueron campeones fue por algo no más por por no más ¿no? y pues está eso es lo interesante también de de lo que hace Juan en visitando los campeones y pues ya lo que hago yo pues es para que como dice Juan una guía de cómo se va haciendo la la temporada nada ¿no? ya el Buhlemans esperemos la próxima ruta tenga también ahí algunos cambios más precisos para que sea una guía más precisa y no nada más que puedan ver ahí los videos que les vaya dando un paso a paso si como les digo comenten comenten que es lo que ir mejorando y pues ahí exactamente también pongan por favor ahí sus comentarios si hay alguna leyenda colombófila aquí en la zona metropolitana que pues quede grabada como hasta el momento pues ya lo he hecho con Chávez Zamora con con Napo un par de descanse que gracias a Dios dejó ahí un poquito de su experiencia si conocen ahí algún otro pues ya leyenda ya que pase en los 70 tenemos uno con don David García Ramón Martín mismo Roque Donato que por ahí tengo pendiente también visitarlo que ellos ganaron con el vuelo de 900 del ACCDG también ahí vamos a estar compartiendo los secretos de ellos y demás dejen su comentario y pues nos vemos en otro video con otro campeón pues ahí está mi vuelo dale like activa la campanita chau chau